Sabores. Tenemos chocolates, malteados. Esto es una gama de cremas. Cremas y como ven tenemos todo tipo de azúcares. Bueno, lo dejamos por ahora. Ya, ya, por ahora. No, 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 sorry, diga, sorry. Sorry, porque estamos mirando que comestibles tenemos aquí. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vamos buscando helado. De otro lado ahí no veo fresa. Cuidado, Mariel, cuidado que vas a tumbar algo. Mariel, cuidado. Que es muy importante, muy importante. Mariel, cuidado. Por favor. Es muy importante, muy importante. No, pero es que esto tiene que... Coge el helado, ¿no vas a coger el helado? No, no hay helado, no hay helado. ¿Y qué vas a echar ahí? Ah, la barquilla, dale, para acabar aquí. Esto es pura azúcar, ya vea. Pero no importa, hijo, para acabar el video. No, no, no. Ya, ya, ya. Ah, no, pero echaste una fresa ahí. Ahora mismo.